para que el amor muy bueno según yo soy bueno así eso dijo la toña y yo le abrazo y la beso y todo es mi amiga del alma y aparte una relación así hace un poquito más de 20 años no 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 lo saben perfectamente no yo creo que el marido lo también lo sabe que es que es cotorreo y así es desde hace mucho tiempo no 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 para nada por nada por lo que hubo besos nada 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 me gustaría preguntarte las aguas están calmando esta relación con tu hijo ya es mejor no bueno si lo que me interesa pasar muchas cosas en la relación con esto pero a mí lo que me interesa realmente es que él esté bien, que tome buenas decisiones, que crezca en todos los niveles, a nivel profesional, personal, ¿sabes? Como pareja, todo ese rollo que él desarrolle sus cosas y que él esté feliz con lo que está haciendo, ¿sabes? Su papá siempre va a estar y eso no lo va a cambiar nada, pero quiero que él esté feliz con las decisiones que tome. Él decía que no lo aceptabas, que no ha aceptado su preferencia. No, mi hijo, no, no, para nada, no tiene nada que ver con eso. Mi hijo en adicciones es otra persona, es eso nada más. O sea, no voy a permitir las adicciones porque yo no soy adicto, nunca lo he sido, siempre he sido un vato sano, me encanta eso y él cuando se pega conmigo es una persona de verdad distinta y cuando está en temas de adicción, pues es otra persona que a mí no me gusta como es. ¿Qué fue yo, amigo? En este caso... No, para saber, mi amigo, quién sabe. Pero en este caso ya tomó la decisión él de pedir ayuda, de estar en una clínica tal vez. No, 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 todo el tiempo ha sido, todo el tiempo ha sido impuesto, todo el tiempo que ha estado en clínicas ha sido impuesto por su mamá y papá, por nosotros, pensado, platicado, armado, cuando hemos visto ya que ha tocado verdaderamente fondo, hemos recurrido a la ayuda profesional, a las clínicas y pues bueno, nunca ha sido en común acuerdo con él y yo creo que eso le cuesta, le duele, pero bueno, pero o sea, es por su bien, se nos sale de las manos y tenemos que acudir a alguien. No es en las amistades, ya hay personas que malinfluencian quizá a los hijos, ¿tú has alejado de esas malas amistades que...? He intentado 20 mil veces, ¿no? No he intentado demasiado, pero las malas amistades siempre están ahí, las malas amistades, depende de uno si le hace caso, si no, qué tan certero es uno al ir tras unas metas y creo que las amistades malas uno mismo las va abriendo y las va haciendo a un lado, ¿no? Cuando no suman, cuando no te hacen crecer, al contrario, cuando te restan y todo ese rollo. Entonces, no he podido yo lograr nunca tener un peso, creo, más fuerte como padre que las amistades, siempre terminan ganando las malas amistades. Y ahí, por otro lado, ¿qué opinas de ahora que se relaciona a Belinda con Yaret, de todo esto que se ha generado en redes sociales? Qué bonito le van a salir los chamacos, ¿no? Le van a salir preciosos los chamacos. Y nada, pues, Belinda es una mujer muy guapa, talentosa y estoy seguro que, pues, Yaret ha visto muchas cosas lindas en Belinda y, pues, espero que tengan una relación increíble y que sea feliz y que no termine, pues, tan caótico el asunto como terminó ahora con Nodal, que fue todo un caos, ¿no? Y ahí, por último, de mi parte, ¿le pedirás ayuda a Julio César Chávez en sus clínicas para, quizá, llevar a tu equipo a alguna clínica de estas? Ya le hemos hablado muchas veces y he trabajado con diferentes clínicas. Hemos estudiado y apostado por diferentes opciones, pero, pero bueno, pues, no está en las clínicas tampoco. O sea, está en uno mismo, ¿sabes? El apoyo, el amor, las clínicas, la ayuda profesional, todo, 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 todo eso, ahí está y ya ha estado siempre. Pero está en uno mismo, si uno no quiere cambiar, pues, eso es. Y lo de las preferencias, a mí, la verdad, es que no es un tema que me afecte en lo absoluto, ¿sabes? Yo quiero que mi hijo, simple y sencillamente, deje las drogas, que esté en ese camino de ya, o sea, 24 años, ya estuvo, ya se acabó la fiesta, ¿no? O sea, a madurar y seguir y crecer en todos los ámbitos y en todos los caminos, exactamente. Ya está en tu faceta, sube tu faceta como conductor a raíz de la academia, ¿sí te gustaría repetir la experiencia? No, 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 yo tomé ahorita el reto por los 20 años nada más. Para mí eso era muy importante por los 20 años de la academia, pero no creo que vuelva a conducir. Es un gran experimento, una gran experiencia, un gran aprendizaje, pero creo que es que nada más, los 20 años de la academia. ¿Algún mensaje para su hijo, ya ir aprovechando los reflectores? ¿Algún mensaje para tu hijo? No, que lo amo, que lo amo, que lo amo, que siempre ha sido una cosa para mí muy especial, una persona que admiro mucho, tiene un gran talento en todos los sentidos, es un chamaco querido, carismático, amado, educado, amable, caballeroso, pues bueno, eso nada más. Lengu y Largo Slides